... Si me permite empezar la intervención dando dos cifras que creo que son las que enmarcan el porqué la Diputación se mete en este berenjenal porqué la Diputación se mete a trabajar en este sentido 62.833 y 8.591 El primero de las cifras son las personas desempleadas en esta provincia y la segunda de las cifras es el número de empresas y autónomos que se dieron de alta en el año pasado Las administraciones debemos ser facilitadores de oportunidades crear un clima favorable a mejorar la formación mejorar la innovación, apostar por la empleabilidad de la gente por dar más capacitación a ese que hoy no la tiene para poder acceder a un nuevo puesto de trabajo y creo que esta herramienta nos va a servir en ese sentido Desde luego se trata, como decía, no de regalar nada sino de enseñar y ayudar a que aprendan a poderse conseguir las cosas Por eso lanzábamos hace un año la Estrategia Provincial para el Fomento del Empleo del Emprendimiento y la Promoción Económica y por eso presentamos hoy también esta nueva herramienta de simulación que ayude a nuestros empresarios a seguir adelante, a ganar experiencia y a perder el miedo a trabajar en lo que uno quiere elegir El año pasado, como bien explicaba Carmen, estuve con todos los protagonistas de ese proyecto piloto compartiendo una jornada de trabajo con ellos en Segorbe y les hacía una reflexión que hoy no me resisto a hacerles El escenario que queda de cara al futuro es un escenario duro y en el que cada uno va a tener que trabajar de forma intensa muchas horas y con mucha dedicación a aquello que le corresponde hacer No va a haber cosas fáciles ni va a haber chollos laborales en el futuro Uno, cuando va a arrancar, solo va a tener una posibilidad de elegir si trabajar mucho y duro en aquello que le gusta o trabajar mucho y duro en aquello que le salga Y creo que vale la pena elegir y perder el miedo para trabajar mucho y duro en lo que a uno le gusta